Hola que tal como va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y seguimos derrotando a las leyendas de Nanlan hoy completaremos la del inmortal que podemos encontrarla en el santuario atabico y veréis que hay una zona con agua aquí encontraremos el cristal con la leyenda podemos utilizar este teletransporte el otro no que nos queda muy abajo y tendríamos que utilizar un yuncasaurio para para llegar hasta allí a ver que no me funcionaba el ratón vamos para allá hacia la zona con agua podéis utilizar yuncasaurio para llegar antes pero tampoco es del todo necesario aquí es donde estamos viendo este lago y ahí la piedra el cristal vamos a entrar y vamos a empezar a explicar pues la estrategia los consejos que os voy a dar para poder conseguir derrotar a esta leyenda prueba de vigor durante la prueba usa consecutivamente ataques con una alta capacidad de interrupción para interrumpir la carga del enemigo y así evitar que de inflinja daño con su poderoso ataque cargado muy bien aquí nos resumen como siempre lo que necesitamos para derrotar a esta leyenda necesitaremos la reacción elemental de sobrecargado es decir pyro más electro esto para qué para evitar su ataque más poderoso también podéis utilizar a jin para hacerle daño de caída con el ataque cargado de jin recogerlo y lanzarlo por los aires esto hará que la leyenda caiga y como ya sabéis el daño de caída es porcentual y para estos enemigos que tienen millones de vida pues nos va bastante bien es estrictamente necesaria jin para derrotarla no pero si la tenéis os ayudará mucho cualquier personaje con buen daño puede derrotarlo eso sí os llevará mucho tiempo lo que es imprescindible y no podéis cambiar son los personajes de pyro y electro también os vendrá bien quizá algún personaje de escudo que os proteja de algún ataque que os dé pero en principio no es la idea que os golpe vamos a ver las animaciones que tiene este bicho que se levante que no se engañe en su apariencia adorable porque este es de los peores bueno va paseándose nos puede ir golpeando y por eso os he recomendado el personaje de escudo porque además quita bastante se pueden evitar sus ataques porque son una especie de embestidas y cuando salga este cartel es cuando debemos atacarle con los ataques de sobrecargado tenemos que hacer la reacción para que no nos haga su super ataque aquí aprovecharíamos pues o atacarle con nuestro personaje bueno dps o lanzarlo por los aires contra el suelo veis que le hemos quitado 540.000 el daño es porcentual como os he dicho cuidado que a quien viste podéis ir andando pero cuando os vaya a embestir os apartáis bueno no da tiempo si es que vale es demasiado veloz por eso el personaje de escudo os vendrá muy bien para evitar algún ataque que os dé qué pasa si no hacemos el ataque de sobrecargado se empieza a volver loco y empieza a hacer muchos movimientos ya imposibles de esquivar vale entonces por eso es muy necesario que tengáis a pyro y electro para evitar que su ataque cuando nos salga la línea está donde nos habisejado que va a hacer está justamente pues hacer la combinación de ataques de pyro y electro fijaros la velocidad que es muy difícil de esquivar y como te dé esto pues ya la has liado entonces es muy muy sencillo evitar los ataques con esta reacción elemental y este bicho no tiene nada más de ataques y otra dificultad lo que pasa es que tiene mucha vida y jinn os va a ayudar mucho en caso de que la tengáis fijaros con el tema de quitarle el máximo de vida posible aquí podéis aprovechar como os digo para pegarle de forma legal y ilegal con jinn quitándole este medio millón de vida comida tampoco os puedo recomendar ninguna a ver y os podría decir una de aguante también como os recomendé para la sombra de jimali pero tampoco es necesario andando y esquivando lo podemos hacer fácil y no necesitamos los ataques cargados tampoco para nada el primer logro como siempre es derrotarlo me preparo con el escudo porque ya sabéis que este bicho pues es bastante inesperado y fijaros que lo podemos recoger con la habilidad de jinn y porque estaba al principio del combate despistado que si no no lo pillas porque enseguida te hace la embestida está rápida y no conviene es siempre mejor hacerlo cuando lo tienes tirado en el suelo después de intentar hacer su ataque especial porque en cualquier momento te puede embestir aquí interrumpe la carga del enemigo con ataques de interrupción constantes entonces cuando esté ya medio aturdido aprovechamos y lo iremos lanzando con jinn para quitarle el máximo daño que podamos a veces he fallado y no no funciona este daño de caída pero como no tiene tampoco muchos ataques te puedes ir librando de él fácilmente lo bueno es que no como en otras leyendas que tú le quitabas por ejemplo 1500 cuando realmente tu daño era de 20.000 no está no tiene eso lo que pasa es que veis también ataques que hacen poco daño porque mis personajes que he elegido para esta leyenda tampoco es que sean personajes ni que tenga subidos ni preparados con buenas armas ni artefactos como todas las leyendas esto es muy mecánico y es repetir todo el rato lo mismo que os he ido diciendo aquí consigo el primer logro que solamente era derrotarla y realmente podría haber conseguido los tres logros en una pero no no se puede eso porque mi mecánica es la mejor estrategia para derrotarla de hecho el segundo logro lo que te pide es que no te golpee con su técnica suprema giga impacto mortal que es la que estamos interrumpiendo todo el rato con pairo y electro la reacción elemental de sobrecargado en esta tampoco os tengo nada que explicar porque es el mismo proceso y la misma mecánica que sigo en los tres logros así que esta segunda parte también bastante fácil de completar no nos ha golpeado ninguna vez porque no le dejamos con la reacción elemental y aquí viene el tercer y último logro que nos pide que interrumpamos tres veces la carga de giga impacto inmortal realmente este logro también se consigue fácil porque es lo que llevamos haciendo todo el rato y no creo que vayas a derrotar a esta leyenda con menos de dos cargas que te haya hecho ella porque no da tiempo realmente tú la derrotas y habrá hecho tres intentos o más cinco o seis depende de tu daño y lo que le hayas hecho con jin o tu dps pero siempre hace bastantes intentos de hacer su super ataque así que este tercer logro también muy fácil porque no tienes que hacer nada distinto a lo que ya has hecho anteriormente en el primer combate realmente nos podrían haber dado los tres logros de una vez porque los hubiésemos completado lo que pasa es que es bastante repetitivo lo malo de esta leyenda es lo único la vida que tiene la cantidad de vida que tiene y espero que tengáis a jin para que os facilite esta tarea da igual la tengáis su vida con artefactos o no lo que nos importa es la habilidad especial que esto lo tienen todas las jin así que no hace falta que la tengáis con buenos artefactos en esta leyenda he sentido que me he repetido constantemente pero es que no tiene dificultad recordar que tenéis el resto de leyendas en la descripción con los consejos y estrategias que os pueden ayudar a superar estas tediosas leyendas nada si os ha servido dejar vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy o si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches